Mis queridos niños, alumnos y alumnas, que soy la expresión de más categoría, profesores y directores, señor director Don Tomás Fuentes, señor Juan Carlos Conesa, mi querida amiga y colega Pilar, concejala de Educación, buenos días. Hoy se van a entregar los premios como resultado de la campaña Crece en Seguridad. Es una campaña que yo que siempre he dicho que soy contrario a los días D, porque el día del niño, yo estoy en cuenta porque no debe ser el día del niño, debe ser todos los días de su vida, del niño como se haga adulto. El día de la mujer no, hombre, el día de la mujer, eso para mí es un pequeño insulto a la mujer, es todos los santos días el respeto a la mujer, el día del trabajador es exactamente igual. Sin embargo, esta campaña de seguridad la veo perfecta porque hay que hacerlas, hay que hacerlas. Porque el respeto ya sabéis que tenéis que tenerlo, pero la seguridad es una cosa. Que pensamos que estamos en una era que todo es seguro y podemos hacer cualquier cosa en cualquier sitio que no nos va a pasar nada y luego pasa lo que pasa, nos confiamos y pasa lo que pasa. Realmente hay muchos sistemas de seguridad en todos los sitios, desde los colegios, donde estáis vosotros, hay pues todo para válidos, ascensores, de todo, en las casas, en las calles, pero son insuficientes. Son insuficientes porque si no contamos con esa formación que debéis de tomar los niños desde el principio, a llevar cuidado, con esas cosas que parecen tan seguras, podéis tener accidentes muy graves. Decía mi madre una frase que decía que la gente se veía a la mitad, decía que la experiencia es la mejor maestra de la vida, y decía mi madre, pero desconoce la segunda parte de esa frase, que a veces esa maestra cobra las lecciones muy caras. Muy caras en el sentido que al no llevar cuidado con ciertas cosas, podemos sufrir un golpe, un accidente, y que nos deje secuelas, y con gracia de Dios que sean secuelas solamente durante bastante tiempo, sino cosas peores. Por eso he estado informándome de los señores, de las señoras y las señoras que van a estar dando estas charlas, que han estado haciendo ver los peligros que pueden surgir en cualquier situación, en cualquier lugar de vuestra etapa como niños y donde os desarrolláis, en casa, en el colegio, en el trayecto entre casa y el colegio, cuando jugáis. Por eso es muy importante que tengáis siempre presentes estas jornadas, esta campaña que habéis tenido y las charlas que se os han dado. Se puede vivir muy bien dedicando a la seguridad muy poquito tiempo, pero dedicando el tiempo adecuado. Así que, mi querido Tomás, mi querido director, don Juan Carlos, que estas campañas sigan produciéndose en colaboración, por supuesto, con mis colegas profesores y, por supuesto, con la intensa actividad en el sentido de atender lo que se os dice a los niños, como digo, que estas campañas sigan produciéndose y que cada vez los accidentes, sobre todo en niños, sean menores. Así que, a continuación, le paso la palabra a don Tomás Pérez Fuentes, director del Instituto de Seguridad y Salud Laboral. Muchas gracias, Jesús. Mis primeras palabras, siguiendo lo que ha dicho vuestro alcalde, es de agradecimiento y felicitación a todos los niños de esta localidad, de este municipio, que habéis participado en esta campaña que llamamos Crece en Seguridad, porque su objetivo es ayudaros a crecer de manera segura, a crecer de manera reflexiva y a crecer con buenos hábitos. También mi agradecimiento a todos los profesores, tutores, también a vuestros padres, porque sé que han colaborado, que han hablado con vosotros de estos temas y que os han ayudado, como todos los padres hacemos, a realizar lo mejor posible vuestro trabajo. También mi agradecimiento a la empresa Psicoingeniería y Seguridad, que es el brazo ejecutor de la campaña, como yo digo, por el entusiasmo que ha puesto en el desarrollo y ejecución de la misma y, sobre todo, mi agradecimiento al Ayuntamiento de Avarán, porque desde el Instituto de Seguridad y Salud Laboral y desde la Consejería de Educación, Formación y Empleo somos conscientes de que sin vuestro apoyo, que sin vuestra colaboración no podemos llegar de la manera eficaz que llegamos a todos vuestros ciudadanos, en este caso ciudadanos pequeños. Muchos de vosotros os preguntaréis por qué este señor, que tiene como obligación la realización de actividades para mejorar la seguridad y salud laboral, la seguridad y salud de nuestros padres, por qué se dirige a nosotros. Pues, mirad, muy sencillo. Nosotros, desde la Consejería y el Gobierno regional, somos conscientes de que si queremos lograr ambientes de trabajo seguros y saludables, tenemos que actuar en las etapas escolares. ¿Y qué hemos hecho con esta campaña? Pues cumplir esta obligación. Y así os hemos explicado a todos vosotros cuáles son los riesgos que tenéis en vuestros quehaceres diarios, los riesgos que tenéis en casa, los riesgos que tenéis en el traslado de casa al colegio y los riesgos que tenéis en el propio colegio. Y, además, con satisfacción he visto que lo habéis aprendido, porque no hay nada más que ver los dibujos en los que nos habéis explicado los riesgos de caída a distinto nivel, los riesgos de atropello, los riesgos de contacto con la electricidad, los riesgos de contacto con productos químicos, etcétera, etcétera. Pero no solo os hemos hablado de los riesgos, sino también de las medidas preventivas, y también las habéis entendido, porque está claro que la electricidad es un riesgo potencial, pero para evitar ese riesgo no podemos quedarnos sin electricidad, porque nos podríamos quedar sin jugar con la PlayStation o con la Wii, o sin ver la televisión, y necesitamos la electricidad. Pero sabemos que si cuando vamos a manipular un enchufe, lo hacemos debidamente calzados, evitamos que hacerlo en un ambiente húmedo, sabemos que el manejo ese de la electricidad va a ser segura, si conocemos la electricidad no nos vamos a accidentar. Pues nosotros, con esta campaña, queremos crear en vosotros el siguiente hábito, que desde este momento, hasta que os hagáis mayores, aunque ya sois bastante mayores, vais a tener que tener en cuenta, antes de realizar cualquier actividad, cuáles son los riesgos que tienen la misma, y cuáles son las medidas preventivas. Así, yo espero que este verano, cuando os vayáis a realizar algún campamento, porque alguno de vosotros os iréis, o algún compañero vuestro se irá, pues que le digáis al monitor, o que el monitor os diga cuáles son los riesgos antes de realizar una actividad y cuáles son las medidas preventivas. Y con esto, ¿qué queremos conseguir? Que en un futuro más o menos cercano, o más o menos lejano, porque vosotros vais a ser los futuros empresarios y trabajadores de esta región, que cuando os incorporéis a vuestro puesto de trabajo, después de este hábito que habéis adquirido, además de preguntar cuál va a ser vuestro salario, que es importante, cuál va a ser vuestra jornada de trabajo, que es importante, pues que también preguntéis cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas preventivas que debéis adoptar. ¿Y qué vamos a conseguir? Que se va a cumplir la legislación en prevención de riesgos laborales, una legislación que muchos de nosotros hemos oído que es muy complicada, que hay que hacer muchas cosas de manera automática, porque la legislación en prevención de riesgos laborales establece cuatro principios. Conocer los riesgos, nosotros os hemos dado a conocer los riesgos y cada vez que vayáis a hacer una actividad, yo os he dicho que tenéis que exigir que os digan cuáles son los riesgos, conocer la planificación de la acción preventiva, esto es conocer las medidas preventivas, estar formados e informados. Y con esto conseguiremos que cuando vosotros seáis mayores, que cuando vosotros seáis los trabajadores y empresarios de nuestra región, lograr el objetivo del Gobierno regional, que es que nadie, nadie se accidente por la realización de su trabajo, que es un derecho básico de todos volver del trabajo en las mismas condiciones en las que hemos ido. También quiero aprovechar vuestra presencia aquí, vosotros como representantes de todos vuestros compañeros, para agradecer en vosotros la colaboración que nos prestáis. Sabemos que cuando recibís estas charlas, se las comuniquéis a vuestros padres y hacéis pensar a vuestros padres, oye, pues sí, yo en mi trabajo puedo tener riesgos, tengo que adoptar medidas preventivas, y esto, pues es útil, esto es conveniente. Y así, fijaros, esta campaña la empezamos en el año 2004. En el 2004 se nos accidentaban 74 trabajadores por cada 1.000 que iban a trabajar. Este año, según los últimos datos de los que disponemos, se nos accidentan 32 trabajadores de cada 1.000 que iban a trabajar. Sí, hemos reducido, pero nos pone de manifiesto que tenemos que seguir trabajando hasta lograr que nadie se nos accidente. Ya, finalmente, deciros, daros una buena noticia, que todos los que vais a ser premiados pasáis a una segunda fase de concurso, como ya os habrán explicado, que es una fase regional en la que vais a competir, o vais a concurrir, mejor dicho, con todos los niños de quinto de primaria de toda la región. Y ahí, eso sí, si estos premios son fenomenales, podéis recibir unos premios que son extraordinarios. Bicicletas, Nintendos DS, PSPs, que me imagino que alguno de vosotros nos tendréis que visitar, y espero que acompañados por vuestro alcalde y vuestra concejala, a recoger estos magníficos premios. Nada más agradecer a los medios de comunicación la presencia en este acto, porque desde el Instituto somos conscientes de que, si generamos noticias en prevención de riesgos laborales, y en este caso noticias positivas, porque lamentablemente somos más noticia cuando las noticias son negativas, cuando algún trabajador pierde su vida o se accidenta, que si generamos noticias positivas vamos a contribuir a concienciar a nuestra sociedad sobre los buenos hábitos, agradecer a la empresa Psicoingeniería y Seguridad lo bien que ha realizado esta campaña, al Ayuntamiento de Avarán su incondicional colaboración, a vuestros padres, profesores y tutores, muchísimas gracias de todo corazón por seguir confiando en nosotros, en esta campaña, cuyo objetivo es difundir los buenos hábitos, y finalmente, gracias a vosotros por vuestra participación, gracias a vuestros compañeros por vuestra participación, y enhorabuena a todos vosotros porque os vamos a dar unos premios, unos premios que os van a gustar, pero unos premios que os merecéis. Nada más y muchas gracias.